Música Vives en mi recuerdo como nave de paso En tu amor no estuve preso y sin embargo La razón estoy perdiendo en mi soledad No quisiera recordarte y no te olvido Sufrir, sufrir para qué Sin ti yo no sé qué haré Sufrir, sufrir para qué Para qué Música Son mis días como noches, mis noches invierno Que rezando a veces lloro y así me duermo La razón estoy perdiendo en mi soledad No quisiera recordarte y no te olvido Sufrir, sufrir para qué Sin ti yo no sé qué haré Sufrir, sufrir para qué Sin ti yo no sé qué haré Sufrir, sufrir para qué Para qué Para qué Son mis días como noches, mis noches invierno Que rezando, sufrir para qué Que rezando a veces lloro y así me duermo Que rezando a veces lloro y así me duermo La razón estoy perdiendo en mi soledad No quisiera recordar No quisiera recordarte y no te olvido Sufrir, sufrir para qué Sin ti yo no sé qué haré Sufrir, sufrir para qué Sin ti yo no sé qué haré Sin ti yo no sé qué haré Sufrir, sufrir para qué Para qué Para qué ¡Calienta! ¡Hey! ¡Déjalo! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Me voy! красивo Desnuda canta la mañana fíjate Que será de mi amor perdido No siento nada si no estás aquí Eres mi puente, mi pan, mi vino Quiero ser tanto flores tu jardín Amanecer enredado en tus pelos De pronto pude cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Y fui buscando tus besos en otros besos En otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro mundo Un ser extraño, sin amor Y fui buscando tus besos en otros besos En otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro mundo Un ser extraño, sin amor Y me sentí vagabundo, en otro mundo Las hojas del otoño han caído Todo está triste porque tú no estás Deja que sea tu mejor amigo Voy por la calle solo sin tu amor Me perderé si tú no estás conmigo Yo no sabía que mi corazón Lo daba todo por estar contigo Y fui buscando tus besos en otros besos En otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro mundo Un ser extraño, sin amor Y fui buscando tus besos en otros besos En otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro mundo Un ser extraño, sin amor Y fui buscando tus besos en otros besos En otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro mundo Un ser extraño, sin amor Música Sobre mi almohada Y me sentí vagabundo, en otro mundo Sueño con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentro nada Música Si yo te marchaba No te dije nada Pero si recuerdo Tu piste mirada No me mires No me hables Que mi corazón Que mi corazón Se ha muerto Música Música Cobarde 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 Música Uuu No siento Nada Uuu Yo no me quería más Cuando te adoraba Y ahora ya no puedo Mirarte a la cara No me mires No me ames Que mi corazón Se ha vuelto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde A paso lento Pero llegamos No me mires No me hables Que mi corazón Se ha vuelto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Me va Adiós Que mi corazón Cuando estés con él Tendrás que inventar Una frase de amor Que le haga creer Que sólo hay verdad en tu corazón Cuando estés con él Procura pensar ¿Qué vas a decir? Porque puede ser Que al irle a nombrarme Nombres a mí Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazlo feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Cuando estés con él Habrás de fingir Para no declarar Que fui alguna vez Tu mundo feliz Su amor de verdad Cuando estés con él Consigue olvidar El mundo que yo Contigo formé Que fue en realidad Prisión de los dos Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazlo feliz de cualquier modo Porque ahora te acuerdes ya de nuestro ayer Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Cuando estés con él Habrás de fingir Habrás de fingir Para no declarar Que fui alguna vez Tu mundo feliz Tu amor de verdad Cuando estés con él Consigue olvidar El mundo que yo Contigo formé Que fue en realidad Prisión de los dos Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazlo feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel No te acuerdes ya de nuestro ayer ¡Envenename! ¡Ay! ¡Qué lindo! Dame veneno que quiero morir Dame veneno A ti prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Ay, para morir Dame veneno que quiero morir Dame veneno A ti prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Ay, para morir Ay, que tus ganas contene Ay, los ojos como una mora Si cuando sales a la calle Ay, de cualquiera te enamoras Ay, mira que eres presumida Ay, mira que eres presumida Ay, que el traje de los domingos te lo pone todos los días Lo vas a dañar Dame veneno que quiero morir Dame veneno A ti prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Ay, para morir Dame veneno que quiero morir Dame veneno A ti prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Dame veneno Ay, para morir Ay, para morir Que lindo Ay, levántame la chaqueta Y mírame el costado Ay, mira la puñaladita Ay, que por tu quererme has dado Ay, mi hijita de alta gracia Que tiene la cara Que tiene la cara Que tiene la cara de pena Ay, porque todos los aleluyas Ya no tienen pene Dame veneno Que quiero morir Dame veneno A ti prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Ay, para morir Dame veneno que quiero morir Dame veneno A ti prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Ay, para morir Sentimiento Sonido Sonido O Valle Díselo Que lindo Ove Que salga el pobo La tela de mi camisa Cuando te marchas Me huele a ti Y al aroma de tu cuerpo Cuando te tengo cerca de mi Me tienes enamorado Como jamás pude imaginar Los días son como años Cuando conmigo hay amor Tú no estás Oye, mi amor Suena tu nombre a veces sin querer Y tu caricia siento a flor de piel Aunque conmigo tú no estés Oye, mi voz Suena tu nombre a veces sin querer Tu caricia siento a flor de piel Aunque conmigo tú no estés Contigo Yo quiero compartir mi pecho Mi pan, mi nido Contigo Quisiera ser a la vez volada Hacia el mismo herido Contigo Voy a sembrar mi amor eterno Nuestro camino Me tienes enamorado Como jamás pude imaginar Los días son como años Cuando conmigo hay amor Tú no estás Las campanas de la iglesia Replicarán cuando digas sí Y yo seré vida mía En ese día el hombre más feliz Y tú serás Ya para siempre dueña de mi hogar Y de tu vientre una flor nacerá Y mucho más nos unirá Y tú serás Ya para siempre dueña de mi hogar Y de tu vientre una flor nacerá Y mucho más nos unirá Contigo Yo quiero compartir mi pecho Mi pan, mi nido Contigo Quisiera ser a la vez volada Hacia el mismo nido Contigo Voy a sembrar mi amor eterno Nuestro camino Contigo Yo quiero compartir mi pecho Mi pan, mi nido Contigo Quisiera ser a la vez volada Hacia el mismo nido Contigo Voy a sembrar mi amor eterno Nuestro camino Música ¡Ay! 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 Música Parece que todas las canciones hablarán hoy de mí Estoy enamorado Parece que todos los poemas se hicieron para mí Estoy enamorado Parece que todas las personas leyeran en mi piel Estoy enamorado Mis penas un corrente son Un volcán es mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor, por amor De color, de rosa veo la vida hermosa Y del amor estoy enamorado De color, de rosa veo la vida hermosa Y del amor estoy ilusionado De color, de rosa veo la vida hermosa Y del amor estoy apasionado Mis penas un corrente son Un volcán es mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor, por amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me voy! Parece que todas las personas leyeran en mi piel Que estoy enamorado Mis penas un corrente son Un volcán es mi corazón Un volcán es mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor, por amor Por amor, de color, de rosa veo la vida hermosa Y del amor estoy enamorado De color, de color, de rosa veo la vida hermosa Y del amor estoy ilusionado De color, de rosa veo la vida hermosa Y del amor estoy apasionado Mis penas un corrente son Un volcán es mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor, por amor Música 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 Gracias por ver el video 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 ¡Qué lindo! ¡Qué tristeza saber ¿Qué te vas yo queriéndote así? Gracias por ver el video Cariño Yo prefiero la muerte Que vivir sin verte ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué tristeza saber ¿Qué te vas yo queriéndote así? Esta angustia ¡Adiós! 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 Estoy solo Estoy solo sin ti Prefiero Prefiero la muerte Que vivir sin verte ¡Adiós! 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 Este tonto corazón sigue latiendo por ti Le digo que no lo haga pero él se resiste a eso Él no quiere comprender que ya lo nuestro terminó Le digo que no lo haga pero el pobre no me entiende Este tonto corazón sigue latiendo por ti Le digo que no lo haga pero él se resiste a eso Él no quiere comprender que ya lo nuestro terminó Le digo que no lo haga pero el pobre no me entiende Y si te sigo a cada hora es mi corazón que me controla No soy yo que quiero, no sabes mujer Y si te llamo a cada instante es mi corazón que latiendo Dice que vuelvas, dice que vuelvas Te necesita, mi corazón Te necesita, mi corazón Te necesita, mi corazón Te necesita, mi corazón Mi corazón Este pobre corazón ya no lo puedo controlar Por eso pido ayuda porque él ya no me entiende Yo le digo que lo nuestro hace tiempo terminó Pero es tonto y no me escucha, yo no sé lo que le pasa Y si te sigo a cada hora, es mi corazón que me controla No soy yo que quiero, lo sabes mujer Y si te llamo a cada instante, y si tú sientes que no hablo Es mi corazón que latiendo, dice que vuelvas Te necesita, mi corazón Te necesita, mi corazón Te necesita, mi corazón Te necesita, mi corazón Mi corazón Te necesita, 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 mi corazón Oh, 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 oh ¡A todos amantes! ¡Gabriel! ¡Y yo que amo! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy! ¡Ay, hombre! ¡Me aseguro que llora! ¡Je, je, je! De esta mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí, comience a volar Lejos de aquí, que se vaya Somos dos mundos distintos, lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, ¿quién lo sabe? Mil corazones andan sin destinos Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Y te van a salir las lágrimas De esa mujer lo mejor es no hablar Es el dolor de un amor imposible Y aunque mucho luché No la pude alcanzar Que tanto luché fue imposible Que si me quiso, que nunca entendió Que es un amor que se vuelve una pena De agua soy yo De fuego tal vez De pronto de mar, tú de arena Rompió los sueños de un enamorado Le ofrece amor, amor, azar a muerte La indiferencia, hoy las he encontrado Y mi único pecado fue quererte La indiferencia, hoy las he encontrado Y mi único pecado fue quererte Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar ¡Qué lindo! ¡Cómo! ¡A toda lo que! Tú vas a volar Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar ¡Paparo! ¡Paparo! ¡Paparo que ya no va! ¡Ella es tres nenas! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Tarpando! ¡Pontura nueva! ¡Ella es tres nenas! Andan diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor Que ya no brillas como el sol, que ya no sufres más por mí Andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer Que cambiaste ese querer que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Andan diciendo por ahí que te olvidaste de cantar Y que se fueron a volar las aves de tu corazón No quieren ver que fue por ti que el cielo se me iluminó Por eso es que voy a seguir pa' que no muera la ilusión Porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, me muero con tu sonrisa Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, me muero con tu sonrisa ¡Adiós! ¡Mondura Nueva! ¡A todos a López! ¡Adiós! Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, me muero con tu sonrisa Y es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, me muero con tu sonrisa Loco de amor loco Cuando siento que me miras Loco de amor loco Me muero con tu sonrisa Loco de amor loco Cuando siento que me miras, me muero con tu sonrisa ¡Baja, reina! Yo tengo una prima que se llama Lupita Que ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando su novio la viene a visitar Comienza el problema cuando la quiere abrazar Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los mira Saca la mano, Antonio, que me puede entusiasmar Y si mamá nos quiera, que follón se puede al mar Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los mira Saca la mano, Antonio, que me puede entusiasmar Y si mamá nos quiera, que follón se puede al mar Yo tengo una prima que se llama Lupita Y ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando su novio la viene a visitar Comienza el problema cuando la quiere abrazar Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mamí no los mira Saca la mano Antonio que me puedo entusiasmar Y si mamá nos dieron que follón se puede almar Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mamí no los mira Saca la mano Antonio que me puedo entusiasmar Y si mamá nos dieron que follón se puede almar Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mamí no los mira Saca la mano Antonio que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera, que follón se puede al mar Saca la mano, Toño, que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita, que su mamito los mira Saca la mano, Toño, que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera, que follón se puede al mar Saca la mano, Toño Que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita, que su mamito los mira Saca la mano, Toño, que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera, que follón se puede al mar Y así se encendió esta fiesta, y así se formó el rumbón Y así se encendió esta fiesta, y así se formó el rumbón Bailemos hasta que amanezca, que no pare el vacilón Acá hay romo por cubeta, mientras más me va mejor Huepa 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 Esto está lleno de mujeres, que bellas, que buenas son Esto está lleno de mujeres, que bellas, que buenas son Que la bailen es lo que quieren, solo buscan diversión Vamos a darle lo que prefieren, bailemos hasta que salga el sol Y yo que ya tengo, el pico encendido Y yo que ya tengo, el pico encendido Va baila pa' adentro, a punto metido Opa, yo no juego, yo sí se lo digo Huepa 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 Si está contento y disfrutando de esta fiesta Levanta la mano y conmigo diga huepa 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 Si está contento y disfrutando de esta orquesta Levanta la mano y conmigo diga huepa 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 Nos espera el amanecer Vinos, mujeres y placer Hay hombres ¡Garrieta! Y yo que ya tengo, el pico incendio Y yo que ya tengo, el pico incendio Juan baila pa' adentro, a punto metido Compa, yo no juego, yo sí se lo digo ¡Huepa! 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 Si estás contento y disfrutando de esta orquesta Levanta la mano y conmigo diga ¡Huepa! 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 Si estás contento y disfrutando de esta orquesta Levanta la mano y conmigo diga ¡Huepa! 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 ¡Naisy Férez! Los sacamos por los 411 ¡Vámonos con el marejón! ¡Venamos! ¡Digue mucho que busquen las mujeres! ¡Que aquí no hay mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡Y mujeres no empiezan, compadre! ¡Que aquí no hay mujeres! ¡Gracias!